Existe un evento perdido de lucha libre profesional llamado WCW Battle in Seattle. ¿No me crees? Puedes investigar de él por internet. Este PPB se transmitió una vez por la página oficial de la WCW, no existen fotos ni vídeos de este espectáculo, ¿por qué? Según la UE, empresa la cual compró todos los derechos de la WCW, la única copia del evento estaba alojada en el sitio web de la WCW, y cuando esta página cerró en 2001 se perdieron muchos archivos incluyendo el evento. Yo sé que no fue por eso, el evento está eliminado por algo más siniestro, pero no sé si fue una coincidencia o algo ya planeado. En la actualidad cualquier casa tiene internet, una computadora o al menos un celular que pueda navegar por él, pero en los años 90 tener internet era de las mejores cosas que podías tener, todos tus amigos te seguían por él y era placentero saber qué pasaba por el mundo. Eso fue lo que me pasó hace ya muchísimo tiempo, más específico, en 1997. Mi padre trabajaba con una compañía técnica y él solía trabajar con computadoras casi todo el día, a él le encantaban y no pensó en ahorrar para poder comprarse una. Pasaron dos años y finalmente pudo traer a la casa esa computadora. Yo solo tenía 10 años y no sabía para qué servía o lo que era, sabía muy poco de la tecnología hasta que mi padre me explicó. Una computadora era una herramienta, en ella él hacía su trabajo si cuando no la usaba yo podía usarla para lo que sea, al principio, aunque me fascinaba, no era la gran cosa porque no había mucho que hacer, al menos eso fue hasta que mi padre contrató un servicio de internet y desde ese día mi vida cambió. El internet era algo increíble, podías buscar información de todo en solo segundos, realizaba mis tareas de la escuela mucho más rápido usando la computadora que buscar en libros o ir a la biblioteca. Una cosa que si me encantaba y me sigue gustando hasta la actualidad es la lucha libre, todo de eso me gustaba, la lucha libre es un deporte de entretenimiento que sin duda será bueno para ver. Esos personajes extravagantes representando el bien y el mal, grandes coreografías que te dejaban con la boca abierta, era lo mejor. En esa época la mayor empresa de lucha libre era la WCW y obviamente mi favorita. El programa WCW Nitro se transmitía por TNT en Latinoamérica y no me perdía ningún capítulo. Luchadores como la bestia Goldberg y sus 170 luchas ganadas, Hulk Hogan líder de los Nuo el mayor grupo de luchadores de la historia, Kevin Nash, Scott Hall, los hermanos Steiner y muchos más. En serio me da mucha nostalgia recordar esa época. Era obvio que de las cosas que más buscaba era relacionado con esa empresa y la lucha libre en general, incluyendo la WWF que se transmitía por Fox Sport en esa época pero al mismo horario de la WCW así que no la veía mucho. La primera vez que busqué información de esa empresa por el buscador me encontré con algo increíble, la página oficial de WCW. Era sin duda increíble de ver, lo hacía todos los días a la noche y la visitaba antes y después de cada espectáculo. En ella podía encontrar información de toda la historia de la compañía, vídeos, fotos, información de los luchadores y de los futuros eventos de la compañía como Starcade. Eso sí, yo no sabía mucho inglés pero mi papá me ayudaba con eso ya que él sí sabía, me alegré más cuando encontré por internet un traductor, no era muy bueno traduciendo pero era lo suficientemente bueno para ser entendible. ¿Los meses pasaron y mi entusiasmo por Starcade aumentaba a quienes se enfrentarán? Era la pregunta que rondaba por mi cabeza. Un día viendo la WCW como era normal, escuché al comentarista Joy Stiles diciendo WCW Battle in Seattle este 19 de septiembre, solo en vivo por WCW.com. Yo mismo me dije wow un evento que nunca antes había visto, ¿qué será? Apenas terminó el episodio me coloqué frente al computador y pongo la página web de WCW y efectivamente, en la página principal estaba un gran banner con grandes letras rojas y amarillas que decían batalla en Seattle con una descripción la revolución de las máquinas ha empezado, solo los wrestlers más fuertes pueden detenerlos en esta batalla en Seattle. Al parecer este evento era un evento exclusivo de internet. ¡Qué suerte tengo! Me dije a mí mismo. Después de pedirles a mis padres que me dejaran quedarme hasta tarde ya estaba listo para el evento. Ese día puse la página, le di play al evento. No sabía lo que pasaría y sin duda fue algo que me dejaría helado. El evento lamentablemente estaba únicamente en inglés pero no me importaba, solo las luchas. Empieza el evento con una de ad match entre Diamond Daya Space y Randy Savage. La lucha era muy buena, tenía momentos muy extremos. En especial cuando el macho man se lanza con su legendario codazo desde la tercera cuerda sobre DDP que estaba sobre una mesa, el codo de Randy Savage cayó sobre la cabeza de DDP, ocasionándole una cortada que lo hizo sangrar. Era increíble, la lucha la ganó Diamond Daya Space al final. La siguiente lucha era una en parejas entre los hermanos Steiner y los Arlemeat, Bokerte y Stevie Ray. De esta lucha no recuerdo mucho porque no era muy buena. La siguiente era entre la bestia Goldberg vs Vicent. Vicent era un luchador desconocido. Así que no le prestaba atención, era obvio que Goldberg lo iba a destrozar. Que mal que pensé así. Goldberg hace su gloriosa entrada, todos en éxtasis mientras la bestia aparecía. Empieza la lucha y Goldberg ataca brutalmente a Vicent. Este último no hacía mucho, los golpes que le daba no le hacían daño a Goldberg. En una parte de la pelea Goldberg se para sobre el cuello de Vicent que se encontraba tirado, podías ver la cara de desesperación de Vicent para tratar de respirar, que escena tan cruda. En eso el evento se congela, golpeó la computadora de la frustración, no puedo creer que este internet no pueda correr el evento, pensé. Aunque en realidad estaba equivocado, no se había congelado, la señal empezaba a tener fallos, se veían esos cuadros multicolor como aparecían en la pantalla seguido por un poco de estática. ¿Qué está pasando? Me pregunté. Algo estaba interrumpiendo la señal. En eso la señal cae en estática, yo estaba como una estatua en mi asiento porque no sabía que pasaba. En eso la estática se va y la señal vuelve. Pero no estaba la lucha, la cámara ni siquiera estaba dentro del estadio. Una cámara estaba afuera del mismo y grababa todo el panorama. En eso la cámara cambia de posición, enfoca a un hombre que estaba en el estacionamiento. Tenía una bandana negra en la cabeza, unas gafas de sol y una camisa sin mangas, como si intentara parecerse a Hulk Hogan. Él se encontraba solo, parado con una gran sonrisa en esa noche, las únicas luces que lo iluminaba eran la de los focos del estacionamiento y la luz proveniente de la misma cámara. Después de estar viendo la cámara por unos segundos, dice unas cuantas palabras. Yo no entendía lo que decía, después de muchos años finalmente supe lo que significaba esas palabras que se quedaron en mi cabeza para siempre. La realidad hermano, ninguna persona dentro de ahí nos hizo mal, mientras apuntaba al estadio, pero ahora es el momento del renacimiento hermano, necesitamos a alguien para que pague lo que hicimos hasta la actualidad. No sé a lo que se refería, en esa época al no saber que decía estaba completamente asustado y confundido, ya me había parado del asiento y alejado del computador. Si esto era terrorífico para mí, me pondría peor al ver lo que pasaría después. La señal volvió a tener problemas y cayó en estática. Cuando la señal regresó ahí se encontraba Goldberg levantando a Vicent con sus manos en forma de una gorrilla press slam y lo lanza hacia afuera del ring, esos tres metros de caída hacia afuera se sintieron como una eternidad, el cuerpo de Vicent volando por el aire mientras se acercaba al suelo. El cuerpo del luchador cayó de cabeza, en un ángulo tan incómodo que solo podría compararlo con el accidente de Ayabusa. Yo solo esperaba que fuera parte del espectáculo. La cámara rápidamente deja de enfocar el cuerpo de Vicent y enfoca a los comentaristas. Se puede ver como uno de ellos se para rápidamente y va corriendo a socorrer al luchador al parecer. Se escuchan unos gritos viniendo de las gradas, las personas están completamente paralizadas, tal como yo lo estaba. Una de las cámaras enfocaba a Goldberg mientras salía del ring y se dirigía a la entrada. La cámara hacía lo que sea para no enfocar el cuerpo de Vicent. Goldberg no mostraba preocupación ante su oponente y cuando salió del ring, aunque la cámara no enfocó, Goldberg hizo un movimiento brusco como si se hubiera detenido para patear el cuerpo de Vicent. Un poco de estática aparece. La señal no se va por completo, pero si el sonido y se pudo escuchar una voz muy parecida a la del hombre que se encontraba fuera del estadio diciendo Ahora yo soy WCW. Completamente asustado por lo que acababa de pasar solo agarré el mouse y cerré las pestañas. Nunca vi todo el evento y nunca quise volverlo a ver. Los años pasaron y mi trauma seguía, cada vez que veía la WCW me acordaba de esas frases que dijo esa persona. Algo muy extraño es que solo dos días después de este horrible accidente Vicent apareció en Nitro para pelear, ¿cómo era posible si se había roto el cuello? Luego me vino otra pregunta, ¿será él? En el año 2001 Vincent McMahon, presidente de la WWF, compró la WCW y esto llevó al cierre de la página web para siempre. Algo que yo me pregunto, ¿existe el vídeo? Yo sigo creyendo que sí. En el año 2013 el ex comentarista Kenny Kelly, confirmó que en las oficinas de la WE se encuentra el vídeo de la muerte de Owen Hart, y el accidente de Dross con una etiqueta que dice no copiar, reproducir o destruir. Yo creo que el vídeo del evento se encuentra también ahí con la misma etiqueta. ¿Qué lo confirma? Nada, ¿qué lo desmiente? Nada, solo es algo que siempre ha creído, quien sabe lo que puede pasar mañana. Tal vez cosas nuevas salgan a la luz.